¿Se aplicarán sanciones, multas a quien inflinja el horario aquí en el Zócalo de esta ciudad de Taxco? En entrevista al oficial operativo Hugo Velázquez, esto fue lo que nos comenta. Hugo, observamos que estás aplicando multas. ¿Pudieras informarnos a la ciudadanía el por qué y qué no deben de hacer? Es que hay un horario para surtir en el centro de la ciudad. Ahorita él le ocasionó un tremendo tráfico aquí en la parte de arriba, en la calle de Palma. Y la situación es de que ellos tienen la indicación por la dimensión de su vehículo, menos ellos. Y, por ejemplo, hay gaceras que tienen tipo Nissan Pickup, Nissan como las mixtas. Esas pueden entrar con permiso y saber a qué hora. ¿Por qué? Porque a veces el horario de salida y entrada de escuela corremos mucho riesgo con el peatón. ¿El horario aquí en el centro histórico a qué hora es o qué lugar es ese el horario? De 10 de la noche a 10 de la mañana pueden entrar a repartir todo. Si te das cuenta, temprano está lleno de vehículos aquí que andan surtiendo. Ahorita si se da cuenta, ya no hay casi vehículos de comercio. Salvo en algún restaurante o algo que son prestadores de servicio, se les puede otorgar un permiso. Pero siempre supervisado por el agente de tránsito donde no obstruya y donde no estorbe lo menos posible. Interesante. Más que nada porque habíamos visto hasta camiones aquí hasta el mediodía. Sí, esa es la situación por la que se está aplicando para que vean que sí se están ejecutando autos de autoridad y que empiecen a entender que Taxco, como pueblo mágico, como ciudad turista, necesita el peatón o el turista que nos visita tener esa facilidad de caminar tranquilamente o transitar tranquilamente. Ante todo evitar accidentes. Algunos accidentes, accidentes exactamente. Y agilizar la vialidad. Por eso en horarios de entrada y salida de escuela no se permite tanto que pasen vehículos de esa dimensión. Ya lo dio a conocer. Hay que conocer la ley de tránsito y vialidad para evitar ser multado, ya que Taxco por condiciones y topografía se presta a infringir continuamente y hacer caso omiso del reglamento de tránsito municipal. Gracias. Gracias.